... Curso superior de entrenador de baloncesto. Dos semanas de duro trabajo, de intensa convivencia entre amigos y futuros rivales en la pista... ...porque el pozo de este periplo en busca del máximo título como entrenador nacional siempre queda. El próximo mes de julio Zaragoza acogerá más de 150 aspirantes a conseguir su título... ...compartiendo tiempo y conocimientos con sus referentes, los mejores entrenadores a nivel nacional... ...en su papel de profesores impartiendo clases. Las nuevas tecnologías son importantes y servirán como prólogo inicial del módulo... ...en forma virtual para unificar sistemas previos a la celebración del curso. La finalidad es crear entrenadores de contrastada calidad enfocados para el baloncesto de alta competición... ...como de formación. Ataques, defensas, psicología aplicada, planificación de una temporada... ...todo lo necesario para dominar técnica y tácticamente nuestro deporte. ¡Aquí, por favor! ¡Aquí, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!